Nuestro papel como brokers de la ESA es el de tener un rol de facilitador. Lo que hacemos es facilitar el acceso de la tecnología y las soluciones que se han desarrollado para espacio para que puedan resolver retos y necesidades de otros sectores. Y por otra parte, facilitamos el que esas empresas, esas universidades, centros de investigación que han desarrollado tecnología de espacio, obtengan un retorno adicional que pueda ser utilizado en otros sectores. Y de esa manera tratamos de hacer el match entre solución y reto. En ese sentido, tenemos cifras de en torno a 30 o 35 matching que llamamos nosotros, que hemos llegado a realizar a nivel nacional durante todo nuestro trayecto como ESA Brokers. Y en paralelo a todo esto, lo que hacemos también es impulsar esos proyectos en los cuales hay un componente espacial, de tecnología espacial, de manera que por una parte podamos darle apoyo para que puedan postular, por ejemplo, a la incubadora de la ESA, con los ESA-BIC, o incluso poder ayudarles a obtener financiación que viene directamente de la ESA. En ese sentido, por ejemplo, el año pasado, en 2019, se presentaron 54 propuestas a la call del prueba de concepto que lanzó la Agencia Espacial Europea para el Programa de Transferencia de Tecnología. Y de esos 54 proyectos, nueve fueron españoles. Estamos hablando de toda la red de Brokers a nivel europeo. Se concedieron 12 proyectos y de esos tres fueron españoles. Con lo cual, yo creo que las cifras son bastante buenas y creo que de alguna manera contribuimos a potenciar el sector espacial y en concreto muchas de estas empresas que están ahora lanzándose en este ámbito del spin-out, pues también están dentro de lo que llamamos el New Space. ¡Suscríbete al canal!